Hola, bienvenidos a mi canal de vida saludable. Hoy les traigo una receta deliciosa y llena de nutrientes. ¿Están listos para preparar un batido energizante de mango y espinacas? Vamos a Pelar y cortar un mango maduro en trozos. Lavar un puñado de espinacas frescas y escurrirlas bien. En una licuadora, agregar el mango, las espinacas, una banana congelada en rodajas y una taza de leche de almendras o yogur. Licuar todo hasta obtener una textura suave y cremosa. Servir en un vaso y a disfrutar. Y ahí lo tienen, nuestro batido de mango y espinacas está listo. Si les gustó este video, denle like, compartan con sus amigos y no olviden suscribirse para más recetas saludables. Comenten abajo cómo se cuidan la salud y cuál es el tip que no falta en su rutina diaria. Los leeré a todos. Hasta la próxima. Chau.